Canto en mi calle Con alegría por ser la tierra donde nacimos Jardín hermoso de lindas flores Mujeres bellas y hombres valientes Desde la cumbre de Tomapanta Y de la pampa de llana y agua Se ve hermosa mi calle querido En las riberas del que yo soy Cállate, donde nacieron mis versos Donde nacieron mis ilusiones Tus paisajes son atractivos Pueblo querido y valorado Adornaditos de eucaliptos Donde las aves reinan su canto Eres testigo de mi infancia Pueblo querido 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 Pueblo querido